¡Suscríbete al canal! 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 Hasta el final. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Vamos a retirar de estas cosas. Para Luis. Vida, ven. Hay un labo donde podemos eliminar los parásitos. Había un sabio que sabías donde está. Los parásitos más importantes son la casa y la sanción en la cima de la montaña. Eso es donde voy. Vida, la enciclopédia. Feliz para ayudar. Ahora te ganas. No te mueres. Te ganas ahora. Es calma mi corazón. Gracias. No te mueres. No te mueres. No te mueres. No te mueres. Give that the care it deserves, mate. Pleasure doing business with you. Thank you. Anything? Now... Welcome. All yours, stranger. All yours, stranger. Thank you. Welcome, stranger. We're starting to get an idea of your tastes, friend. We'll come back any time. I need to open this to get to the comms facility. It needs some pa- I could use this. We'll go to the comms facility. It's pretty cool. It's pretty cool. Okay. This looks like a dog. We know you've got to stop. And they'll be able to do it. It's pretty easy. It doesn't matter. We know you've got to keep that out. I don't know. I don't know. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!